Y entonces amor, que decidiste? Es que soy virgen Y que tienes? Y si me duele? No no te va a doler vamos a tratar de hacerlo despacio Y si mejor lo hacemos con condón? Ay no, eso es feo no se siente lo mismo Ah pues no no, mejor no No, no! Nooo! Soñé que era un hombre y me querían violar Tranquilo amor, tranquila, tranquila solo es una pesadilla Y otra vez Pagando las cuentas De ese come mierda Que cuando se emborracha Te trata de zorra Pues no te valora Y vos ahuevada Otra vez me chateas A mi no soy tu perro